Hola, bienvenidos al sorteo 6341, estamos en Chancel Dorado tarde, para hoy martes 2 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, SEAMP, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan a baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa, también puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo, y el resultado hoy gana el número 0768, resultado 0768, número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Felicidades a todos, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Paga Todo para Todo.